Entre tanto pasó en el Senado la conciliación de la reforma estatutaria con la que el gobierno pretende superar la crisis del sector de la salud en el país. A esta hora la Cámara discute su aprobación. Vamos al Congreso de la República con Marcela Ulloa. ¿Qué fue exactamente lo que se aprobó? Marcela, buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Una vez sea avalada esta ley por la Corte Constitucional, habrá una reducción de precios en los medicamentos. Se castigará con cárcel el llamado paseo de la muerte. No habrá objeción de conciencia para los médicos en los tres casos de aborto que aprobó la Corte Constitucional. Y se reducirán los auxilios para las enfermedades catastróficas. Estos son algunos de los artículos aprobados por el Congreso. La heparina, un anticoagulante, hoy se cobra en la clínica del occidente 90.797 pesos. Mientras que en la clínica Teletón, este medicamento del mismo laboratorio vale 19.987 pesos. Esas diferencias en los valores que logró establecer el congresista Simón Gaviria fue el argumento para que el Congreso incluyera en la ley estatutaria una regulación de precios en los fármacos. Por eso vamos a trabajar para que, uno, los medicamentos en Colombia sean más baratos que el precio internacional. Y dos, que las reventas estén reguladas y que no hayan utilidades exageradas en contra del bolsillo de los pacientes. En el texto también quedó establecido el recorte a los auxilios para quienes tengan enfermedades catastróficas. Y se dice que solo en casos excepcionales se estudiará si se podrá tener acceso a transporte, a vivienda, a condiciones, cuando las personas tienen que moverse de otros lugares. Entre tanto, el mecanismo de la tutela quedó intacto. Ninguna tutela podrá ser negada con esta ley, aduciendo razones económicas. Simplemente definimos el núcleo de esa manera. Los llamados paseos de la muerte ahora serán penalizados. En el denominado paseo de la muerte, si alguna entidad se niega a prestar el servicio médico, el representante legal irá a preso. No habrá objeción de conciencia para los casos de aborto que aprobó la Corte Constitucional. Había quedado que algunos médicos podían pedir la objeción de conciencia en ciertos temas como el aborto, la autaracia. Eso se quitó porque lo que todo el mundo tiene que hacer en este país es cumplir la ley y ya está. Y en la conciliación se aprobó que los colombianos puedan elegir la entidad de salud, siempre y cuando haya disponibilidad en su región o sitio de vivienda. Bueno, y también les cuento que el presidente del Congreso, Roy Barreras, ha anunciado que se suspende para la próxima legislatura el ascenso del general Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá. Y quien recordemos es investigado por los hechos que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol.